¡Hola! ¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo han estado? Yo estoy por aquí hoy para hablarles después de que tengo mucho tiempo utilizando este producto. Muchas las conocen. Yo quería darle mi impresión. Es el acondicionador de Giovanni. Miren, yo usando casi ya no me queda. Lo tengo ya por aquí. Es que está... vamos, les cuento. Primero que nada, es un producto natural. Y eso es lo bueno para nuestro cabello. Y deja una textura en el pelo encantadora. Para todas esas chicas que están en transición, o las chicas que tienen el pelo natural 100%, yo les recomiendo este producto. ¿Es bueno? No, buenísimo. Yo tengo tres productos acondicionadores que me encantan. Que son el acondicionador azul de herbal y el suave de coco. Son muy accesibles y son muy buenos también para mi pelo. A mi pelo le encanta. Se desenrieda súper fácil con esos dos. Pero con este... Con este es la bomba. Es la bomba. Yo lo que hago es... Como estos son un poquito más costosos que los otros dos que les he hablado, lo que hago es que me desenriedo con... Con cualquiera de los otros dos que les digo, me pongo un poco de este para terminar de lavarme el pelo. Cuando ya tengo el pelo totalmente desenredado, cojo un poquito de este, me lo pongo en la palma de la mano, me lo unto bien desde las puntas hasta las raíces, y me paso otra vez el peine y se desenrieda. La mayoría de las veces me lo dejo en el pelo. Y el resultado es un poco gracioso, porque cuando te lo dejas en el pelo, el pelo se enriza. Se enriza bastante. No sé si han usado ustedes la crema de Cantú, la de reparación. Con esa también se te enrizan bastante el pelo y se te quedan encogidos, se encogen mucho. Eso es lo único que tiene este producto. Que al igual que ese de Cantú, se te encogen bastante los rizos cuando te los pones. Así que si no quieren que se les encojan o algo, lo que pueden hacer es, cuando se lo pongan, sacárselo como un acondicionador normal. Se desenrizan y se retiran del pelo. Pero si están buscando un acondicionador para su pelo, ya sea para pelo procesado, que esté en transición o pelo natural, les recomiendo este acondicionador profundo de Giovanni. Lo pueden encontrar en la mayoría de las tiendas y si no los encuentran en la tienda favorita, lo pueden encontrar fácilmente en internet. El precio de este es aproximadamente, si más recuerdo, unos 9 dólares o por ahí. Los demás, los que les dije de Herbal, que es el bar, ¿cómo se llamaba? Bueno, tiene el pote azul, el pote, el envase en el que viene es azul. Y no, 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 me olvidó, borré. Y ese cuesta como unos 3 dólares. Y el de suave, también, que tiene un pote bastante grande, es blanco y dice suave de coco, aquí. Tengo otro videíto por ahí que tiene el video, que tiene ese producto. Y ese también, cuesta como unos 3 dólares. No, me atrevería a decir que cuesta como un dólar y medio, por ahí. No han llegado dos dólares. Y es un tremendo pote así, grandotote. Y a mi pelo le encanta. Así que no siempre tenemos que gastar un dineral para acondicionar nuestro pelo. Y tenemos las opciones. Si tienes acceso a este, pues lo pruebas. Sabes que es natural totalmente y que le va a ir muy bien a tu pelo. Y también prueba los otros dos. Yo los uso los tres, porque es así. Y los tres me encantan. Así que, coméntame si lo has probado, si tienes alguna duda, cualquier cosa, coméntame abajo. Comparte el videíto para que otras chicas o chicos lo puedan ver. Y si no conocen el producto, pues sepan que está muy bien. Y así salgan de las dudas. Un beso enorme. Y se los quiere de gratis. Bye, bye.